La Mueve, Acosta, la presión de Blas, aquí llegará Manjaro. Creo que hoy han respondido a esa confianza. ¡Ferlis, Ferlis, Ferlis! ¡Ferlis García que manda el balón al fondo de la red para indicar que el Barranquilla tiene uno! ¡Tortuloa en condición de local, uno! ¡Ferlis, Ferlis, 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 García, goloso! ¡Goloso, goloso! Han alenado gol, señoras y señores. Uno para Barranquilla, cero para Tigres y en la señal de Wings por más, el comentario de Carlos Zapata. Bueno, la insistencia del conjunto del Barranquilla, sobre todo la posición en la pelota. Había intentado ayudar para el Deporte Esquindío, pero todo queda para el conjunto barranquillero. ¡El centro remata adentro! ¡Se los dije! ¡Gol! ¡El que no los hace, los ve a hacer! Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Camilo Sixto Vaquero, en Wings por más, gana el Barranquilla, el Deporte Esquindío, uno por cero. ¡Ay! 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 Recupera Sebastián Acosta para... ¡Suscríbete al canal! 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 Soluciones en la ofensiva en largo Balón Sostenido sobre el intermedio para recuperar pájaros John Mario se equivocó Ferly García Ferly García